El DRCAFTA es el Tratado Internacional de Naturaleza Regional que organiza las relaciones comerciales entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Este tratado establecía un cronograma de desmonte de aranceles, que son los pagos que se hacen para que las mercancías entren al país, el pago de impuestos, y establecía un cronograma de desmonte, teniendo como último el producto más sensible de la economía dominicana. Ese producto es el arroz. FENARROZ es la Federación Nacional de Productores de Arroz. Aquí tenemos como invitado a José Mauricio María, miembro de FENARROZ. ¿Para qué hablemos de este tema importante? Porque en el año 2024, los aranceles del arroz pasan de 25% a 11%, y en el 2025 pasan a cero, lo que significa que el arroz norteamericano entra al mercado local sin ningún tipo de barrera y en unas condiciones que vamos a conversar ahora. Señor de María, ¿cómo se siente? ¿Cómo está todo? Vamos a hablar de este importante tema para la República Dominicana. Sí, muchas gracias al show de mediodía por darnos la oportunidad de tratar un tema tan importante para la economía y para la alimentación del pueblo dominicano. Y felicitar de paz, porque maneja el tema posiblemente más que yo. Realmente, el Tratado de Libre Comercio se firma en el 2006, cuando nosotros nos adherimos a Centroamérica, por un asunto coyuntural posiblemente para favorecer otros sectores productivos de la economía nacional, nosotros en ese momento no éramos focos de interés para la agropecuaria en ese tratado que es con Centroamérica. Esa historia la quiero decir porque fue básicamente en el 2006 donde nosotros, productores de arroz, nos oponíamos tajantemente, nos oponíamos con actividades de masa, de reclamaciones, posiblemente no teníamos una posición mediática en ese momento y sectores productivos entendieron que lo que había que era adecuarnos. FENARRO mantuvo su posición clara de que no es un problema de adecuar los suelos, no es un problema de tecnología, no es un problema de maquinaria agrícola, es un problema realmente, primero de altos subsidios que manejan la agropecuaria de Estados Unidos y es un problema de tenencia de la tierra. Mientras nosotros decíamos, siendo yo dirigente y presidente de FENARRO, decíamos que un productor americano, su promedio de tenencia de la tierra son de 4 a 5 mil tareas, nuestro promedio, el 95% son menos de 3 hectáreas, el 51% son alrededor de 40, 45 tareas, que son 3 hectáreas. Eso significa que por mucho que pongamos esa tecnología, por mucho que bajemos costos, sus ingresos al productor dominicano no son comparables. De ahí que algunos amigos, compañeros incluso técnicos, sectores productivos, se quedaron cortos con prever la adecuación. Y debemos admitir, debemos admitir que en gobiernos anteriores también hubo descuido. Recuerdo que en el gobierno de Danilo Medina, se creó la comisión de alto nivel para la revisión del delicata y darle seguimiento al problema, encabezada por Gustavo Montalvo, el ministro de Industria y Comercio, Monchi Fadul, y el ministro de Agricultura en ese entonces, con nombre, Osmar Benítez. Y prácticamente ese informe ni se rindió al país. Nosotros no hemos desmayado, hay un equipo de trabajo donde fuimos a Centroamérica, hemos ido a Centroamérica, creamos bloques para negociar con los centroamericanos. Y la realidad de momento es que no ha sido posible. No ha sido posible, pues los gringos están cerrados en cuanto a esa posición. Bienvenido, Iván. Bienvenido. Estamos tratando con el Señor de María un tema muy importante. Sí, el asunto del arroz, que es importantísimo. Así es. Eso es básico, quien diga que no, tiene problema. Que tenemos una situación. Y mira que el arroz me engorda, ¿eh? Pero, ojo, cuando me doy unas harturas, a cualquiera, cualquier cosa que usted coma, ¿eh? Entonces, el arroz es un producto básico de la canasta, y hay que prestarle importancia a esto. Y hay una situación, mucha gente pudiera confundirse, y es bueno lo que explica el Señor María, no es que los productores locales quieren seguir manteniendo un precio por encima de lo que pueden los dominicanos. No, es que Estados Unidos produce con grandes subsidios, tiene grandes extensiones de tierra, y cuando entra el arroz norteamericano a un país, pasa, tú sabes el ejemplo más palpable, Haití. Se destruye el aparato productivo del país. Imagínate entonces, eso impacta la seguridad alimentaria. República Dominicana no podría producir el alimento que necesita para poder proveer a sus habitantes. Un tema delicado. Pero muy delicado. Bueno, muchísimas gracias a Mauricio. Una pregunta para él. Ya finalmente. Sí, finalmente. No, el tema alitiano. Posiblemente el tema arancelario no sea tan flexible, pero sí es posible el subsidio para que ustedes puedan producir con competitividad y puedan mantener los precios. El presidente ha dicho en varias reuniones que no va a dejar que la industria se caiga, y que está dispuesto a apoyarlos a ustedes como productores con cualquier tipo de subsidio para que puedan competir. ¿Se han reunido con el presidente, Mauricio? Sí, señor, nos han recibido tres veces. Y ustedes están viendo la opinión pública. El presidente de la República está totalmente identificado con el problema. Se ha pronunciado que no va a permitir que dependamos de otros países. Y eso es una voluntad política de él, pero social. El arroz tiene un impacto social aquí. En 14 provincias, 27, 29 municipios. El presidente de la República está totalmente identificado. Ah, perdón, mira ahí cuando lo dice. Mira ahí cuando lo dice. Es un cuartel de ayer. Vamos a escuchar lo que dice. Lo que es lo contrario, lo que nosotros tenemos es muy optimista con los datos de que, aun en un ambiente internacional es difícil, la República Dominicana sigue las inversiones, sigue el crecimiento, y sobre todo, que es lo más importante para nosotros, sigue el crecimiento del empleo, que es lo más importante. ¿Pero qué es lo que se está oyendo de fondo? Un dembow, una vaina. Es que eso fue en una inauguración de un hotel, y los periodistas hablaron con el presidente, tocó el tema de la rosa y entre otras cosas. Sí, pero como él está tocando el tema, no debieron estar tocando música en el fondo. Bueno, vamos, eso va, ya, yo estaba ahí. Vamos a decírselo para la próxima. No, pero, Iván, eso se da de manera portugada. ¿Usted estaba ahí? ¿Yo estaba ahí? Sí. Yo estaba ahí. ¿Florentino estaba ahí? No, ese sonido del boom no estaba. ¿Fue usted? No, no, estaba incómodo el presidente, por cierto, hay que decirlo. Se devolvió, ahí no aparece. Sí, pero él se devolvió de nuevo y reiteró que iba a garantizar la seguridad alimentaria. Usted va a garantizar en este país, bajo cualquier circunstancia lo vamos a hacer. Bueno, lo ha hecho, incluso durante la pandemia. Claro. El boom no es de ahí. Y también lo hizo el pasado gobierno durante la pandemia, para reconocer. El problema de la rosa. Sí, esa es la verdad. El asunto del arroz es subsidio. Perdón, Dio. El asunto del arroz, que el presidente fue enfático en decir que no va a permitir que el aparato productivo nacional en ese renglón quiebre y que se está buscando puntos de advenimiento con los americanos en ese sentido porque ellos también subsidian el arroz. Ahora bien, si no se puede, se subsidiará el arroz dominicano para que quede a la parte del arroz de importación. Concluyendo, a mí me da la impresión de que el gobierno americano, que es nuestro principal socio comercial, no entiende cuál sería el impacto social. Queremos un Haití en República Dominicana, queremos un país prácticamente ingobernable. Señores, el impacto de 300 mil empleos en un país que depende de la agropecuaria no puede ser. Esta es una economía de 550, 600 millones de dólares. Y yo creo que los americanos no han analizado que pudieran perder más del aspecto social y económico. Nosotros, productores, somos compradores de bienes y servicios americanos. Pero también esa paz social que se siente aquí, debemos preservarla. Yo creo que los americanos le hacemos un llamado a través de las embajadas de que deben analizar la situación y dar una oportunidad de que nosotros disfrutemos, como sus socios comerciales, de esa paz social, de esa tranquilidad política que tiene este país. Gracias, gracias a Mauricio. Y la embajada de Estados Unidos, atención a esto, somos socios. ¿Qué sociedad? Ganar, ganar. O sea, apoyarnos y apoyarnos. En algunos momentos nosotros, ustedes en otros momentos, aún siendo más chiquitos, también ustedes se apoyan en nosotros. O sea, que ganar, ganar. Iván, Iván, Iván. Gracias a Mauricio.